La Comisión Europea ha presentado sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea, con una desescalada en tres fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de pandemia. El objetivo de la Comisión es que en este proceso de cara a la temporada alta de verano en la Unión Europea, donde la industria del turismo representa en torno al 10% del Producto Interior Bruto, se haga de forma coordinada, concertada y no discriminatoria, y atendiendo a criterios de proporcionalidad. Las recomendaciones de Bruselas se presentan después de que varios países hayan ido anunciando sus propias medidas. Francia y el Reino Unido han alcanzado un pacto bilateral para no exigir cuarentenas a quienes transiten entre ambos países, y España aplicará a partir del 15 de mayo una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen de otros países. Será la Agencia de Control de Enfermedades de Europa la que, en función de la información aportada por los estados, vaya elaborando la lista de países y fases. En el primer peldaño es una fase de movilidad restringida en niveles actuales. En el segundo peldaño, entre los países que se encuentran en esta misma fase, la movilidad debería estar garantizada si bien los medios de transporte jugarán un papel clave, mientras que la tercera fase supondrá reanudar la normalidad del espacio Schengen. Bruselas recomienda además el uso de mascarilla en todos los transportes y respetar la distancia de seguridad, así como habilitar protocolos adecuados en caso de pasajeros que presenten síntomas de coronavirus.